Julieta, 23 años, linda, simpática, vive sola. Estudia arquitectura y teatro. La chica perfecta para tener un gato. Y ¿sabes qué? Lo tiene. Átomo le puso. Todas las mañanas ella le da cachau. Agarra sus cosas, se va a la facultad y fin de la historia. Pero lo que ella no sabe es que ahí la historia recién empieza. ¿Qué hace? Y básicamente hace lo que quiere. Juega con esto, se entretiene con aquello. Y cuando se aburre aprovecha un descuido de un vecino y sale a buscar diversión. Átomo decide poner a prueba su estado físico. Con sus músculos fibrosos puede hacer de todo. Se siente poderoso, imponente. Pero después de un rato se da cuenta que pasó mucho tiempo afuera y vuelve a la ciudad. Va, una ciudad de mentira. No es que es un gato gigante, no se asusten. Y cuando llega Julieta, Átomo disimula como si nada hubiese pasado. Pero está claro que algo pasó ahí. Julieta lo nota y recordando lo que aprendió en sus clases de teatro pone cara de ¡Qué gatito más travieso! Y Átomo, con este gesto, cierra el telón. Protección para todas sus aventuras. ¡Cachau!